Valeria Taqueda tiene su segunda temporada con Vallejo. La joven volebolista sabe que el equipo poeta no está mostrando el nivel de juego que todos los hinchas esperaban. Para Valeria, Géminis no fue un justo ganador, por todo lo que había mostrado el sustrato poeta. Bueno, creo que, aparte de que, por ejemplo, la americana recién ha llegado, nos falta bastante concentración. Tenemos muchos altos y bajos, tenemos momentos muy buenos, pero también tenemos momentos muy malos. Entonces, creo que debemos aprender a mantener esos momentos buenos, no ser constante en lo bueno. Creo que pudimos dar más pelea, mucha más pelea. Le pudimos sacar un set, pero no nos quedamos satisfechas con eso. Obvio que queríamos ganar también, pero de todos modos queríamos hacerle mucha más pelea, porque sabemos que nosotros podemos dar mucho más. Natalia Málaga fue muy clara en todo el partido. Les pedía más ganas que ellas tienen el potencial para sacar adelante el campeonato. Que era cosa de actitud, de concentración, que dependía de nosotros de que ese partido salga adelante, porque ella no era la que iba a estar ahí en el campo, sino nosotras, y nosotros teníamos que reaccionar, podernos a jugar. Valeria se siente muy bien por las dos nuevas compañeras de equipo. Su buen ánimo contagia en el plantel en los partidos de la liga. Bueno, las americanas son chicas muy alegres, les gusta siempre estar animosas, nos animan bastante también. Creo que Brenna todavía está adaptándose a nuestro juego, pero yo creo que con más entrenamiento, más partidos, va a poder jugar mucho más cómoda también. Yo creo que no se siente muy cómoda todavía, porque recién llegó el miércoles, el jueves jugó y hoy día también recién está jugando. Entonces, un poco más de entrenamiento yo creo que podría ser bueno para ella. Vale maneja muy bien el inglés y siempre suele ayudar a Brenna y Ginny en la traducción en español. Sí, pero entre todas nos comunicamos, nos comunicamos con señas, así vos. Sí, cosas técnicas de gole. Nuestra Libero sabe que el próximo rival SPV será igual de complicado que los demás equipos. No menospreciamos a ningún equipo, SPV es un equipo muy pichanguero, que defiende bastante, que juega bastante con el bloque. Entonces, hay que saber jugar con ciertos equipos. Hay equipos que tienen más potencia, hay equipos que son más pichangueros, entonces SPV es uno de esos equipos. Pero de todos modos vamos a salir a dar lo mejor, a ganar. Valeria Taqueda convoca a todos los hinchas de la Universidad César Vallejo para que acompañen el próximo sábado al equipo en su duelo ante el SPV. Bueno, invitarlos a todos al Coliseo Manuel Bonilla para que nos apoyen y para que nos hagan barro. Gracias. 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 Gracias.